Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los Creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procedamos en marcha. En un momento y en fin. Amén. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, 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 traer la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura en la segunda carta del apóstol de San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su Hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente, de día y de noche, en mis oraciones. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la buena noticia de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor, como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Y gloria a mis ojos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo. ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pueden sentarse, por favor. Nosotros estamos celebrando hoy la memoria de San Carlos Luang y compañeros, que como ustedes saben, fueron mártires y fueron martirizados porque no quisieron ceder a los deseos inícuos de su rey, que quería tener relaciones con ellos, relaciones pecaminosas con ellos, y ellos se resistieron, y por haberse resistido, murieron mártires, fueron martirizados. Por defender la fe. Y es en esa situación que por mantenerse castos, y por lo tanto, por causa de la fe. Ustedes saben que el martirio se produce cuando a alguien le quitan la vida in odium fidei, o sea, por odio a la fe. No quiere decir estrictamente que se les exija para no ser martirizados, es un pecado contra la fe, sino se les exija hacer cualquier pecado, y la persona se resista, no quiera. Es el caso de ellos, en donde el rey, con hábitos pecaminosos, quería pecar contra la castidad con ellos, y ellos se resisten. Asimismo, por ejemplo, lo podemos ver en Santa María Goretti, ella, una chica que se resiste, y es mártir, es mártir porque no quiso pecar contra la castidad. Y nosotros vemos que San Pablo Apóstol también está sufriendo prisión, y que después será llevado al martirio por defender la fe, porque estaba siendo perseguido por los judíos en lo que hoy en día es Tierra Santa, estaba siendo perseguido, y él recurre al César, y entonces es trasladado a Roma. Y entonces él escribe una carta a Timoteo, Timoteo que ha sido su discípulo, y es santo, no santimoteo, le escribe una carta para animarlo, para darle fuerzas, para que pueda también él hacer frente a las dificultades de la vida, tal vez no al martirio, pero sí a las dificultades de la vida. Todos tenemos dificultades, muchas veces se dice, existe una cuestión que es por qué yo tengo que sufrir, o otra pregunta o otra pregunta que se hace, por qué los buenos sufren y los malos no sufren. Bueno, a esa pregunta, a esa pregunta, a la segunda, es muy fácil responder, porque, claro, después cada caso particular será más, habrá que ver las circunstancias concretas, pero en línea general se responde porque Dios es justo, Dios es justo. Y por un lado no hay bueno que que no haya hecho algo malo. Entonces, Dios que es misericordioso, pero que también es justo, nos nos manda los sufrimientos para que nosotros, aceptándolos con paciencia, podamos salvar, podamos no pasar por el purgatorio después, podamos purificar nuestra alma y podamos ir al cielo. Nosotros sabemos que el purgatorio, dice el santo Tomás de Aquino, es, si se compara el fuego del purgatorio con el fuego de la tierra, es como comparar el fuego de la tierra con una pintura de un fuego. Esa es la diferencia que va entre un fuego y otro. Entonces, Dios nos envía aquí los sufrimientos para que nosotros purifiquemos aquí nuestros pecados. En cambio, a los que son malos, Dios le da alegrías en esta vida, porque muchas veces Él ya sabe que ellos no querrán, porque los malos, a pesar de ser malos, algo bueno habrán hecho, algo bueno habrán hecho. Y Dios quiere premiárselo. Y como Él sabe que por el camino que están siguiendo no irán al cielo, a pesar de que Él le dé todas las gracias, Él ya ve que lo están rechazando todos, saben que no irá al cielo, saben que muy probable que se condenarán. Entonces, Él les da esta gracia, les da alegrías en esta tierra, ya que no se las podrá dar en el futuro, en la vida eterna. Claro está que no es que ellos van al infierno porque Dios lo sabe, sino que Dios lo sabe por el camino que están siguiendo. Es como una persona que un policía que está sobre el helicóptero, encima pasando por la carretera y ve un coche a 300 kilómetros por hora y ve que a 50 metros del coche hay un puente que ha sido roto y el coche va a ir al precipicio. Lo sabe porque lo ve. El coche no va al precipicio porque el del helicóptero piensa que va a ir al precipicio, sino que el del helicóptero está viendo que se va a ir al precipicio inevitablemente. Entonces, así es Dios. Dios está viendo que esa persona está rechazando todas y cada una de las gracias y ve que inevitablemente se irá al infierno porque está rechazando continuamente las gracias. Entonces, Dios les da alegrías. Entonces, a los malos Dios les da alegrías en esta vida para recompensarle lo bueno o mucho que hayan hecho en esta vida. Y a los buenos Dios les da a veces castigos en esta vida para purificarlos y que puedan ir al cielo directamente. Claro está, eso no quita que los malos no tengan sufrimientos. Los malos también tienen sufrimientos, ¿no? Toda, muchas veces esa alegría aparente que tienen es eso, una alegría aparente porque no hay verdadera paz, no hay verdadera alegría en el corazón. Santo cura de Ars decía que la alegría de los malos, de los pecadores, es solo aparente y no real. Claro, es una, es un, cuando una persona va de pecado en pecado, de pecado mortal en pecado mortal, lo único que está haciendo es yendo, claro, contra Dios, pero yendo también contra sí misma. Yendo contra sí misma porque va se tertuliano decía que el ánima ánima humana natural y ter cristiana. El alma humana es naturalmente cristiana y cuando la persona va contra, digamos, contra el ser cristiano, va contra sí mismo y destruye, es autodestructivo, ¿no? Entonces, también sufren, claro que sufren, pero sin duda que aparentemente las cosas le van mejor, tienen ciertas alegrías externas que tal vez los buenos no tengan, pero los buenos lo tienen porque saben que van a resucitar y es de esto que nos habla el Evangelio. Saben que van a resucitar, saben que van a ir al cielo, saben que van a estar con Jesús y María, saben que van a gozar de la presencia de Dios, saben que van a ver a Dios cara a cara y entonces sufren y sufren con alegría, sufren con paciencia, sufren con amor. Y es Jesucristo aquí a los saduceos que le preguntan a Jesucristo sobre, le dan esta pregunta de las siete personas que se casan, las siete hombres que se casan con una mujer, ¿no? Y de quién es el marido después. Porque ellos, ¿por qué hacían esa pregunta? Ellos en realidad no creían en la resurrección, uno, y dos, no creían tampoco en la vida eterna, no creían en la pervivencia del alma de la inmortalidad. Ellos se habían dejado de influenciar mucho por la cultura helenística que no cree en la resurrección, que creían en una supervivencia, pero era una cosa un poco confusa, ¿no? Entonces, ellos no creían. Y además, solo creían en los cinco primeros libros escritos de la Biblia, escritos por Moisés, que se llama el Pentateuco, ¿no? Penta, cinco, teuco, ¿no? Los cinco primeros libros. Y bueno, y entonces, ellos no creen. Entonces, una persona que sufre como un animal sin esperanza, sin futuro, sin nada, ¿no? Y entonces, Jesucristo les dice, no han leído en el libro de Moisés, el Jesucristo no habla de Isaías o de otros profetas, no, habla del libro de Moisés porque ellos creían en el libro de Moisés. No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Claro, porque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, pero estaban vivos. Entonces, vamos a pedirle a la Virgen María que nos haga tener una certeza, una fe profunda en la vida eterna, primer punto, y en la resurrección de los muertos, segundo punto. Ave María Purísima. Sin pecado, no se diga. Los cielos la tierra de la noche y en la vida y la muerte de la muerte y la muerte de la muerte Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como dice a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Monce estoy con ustedes. Levantemos el corazón. Nos hemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad... Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabat, Plenisum, Cerietera, Gloria Tua. Sanctus, 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 Sanctus Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Su creencia en el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los besitos. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!